¡Qué fresas más bonitas! Yo creo que estas se las va a llevar a Maribel Salas, nos está esperando en el pabellón 6, nos la llevamos al huerto y vamos a cultivar con ella. ¡Opa Maribel! Gracias por dejarte traer al huerto. Nada, gracias a ti. Bueno, que tú también estás en mi huerto hoy, que estamos aquí en pabellón 6, un sitio de teatro, un sitio habitual de las gentes de artes escénicas, creado por un montón de creadores de aquí de Euskadi y para el Teatro de Euskadi. O sea, que estamos yo en tu huerto y tú en mi huerto. Entonces, yo he traído al pabellón 6 una mesita de cultivo y es donde te voy a enseñar a cultivar. ¿Ya controlas algo esto de cultivar? Mira, no tengo ni idea. Además, de verdad te agradezco y estoy encantada de estar aquí porque es que se me da de pena, todas las plantas se me mueren y necesito unas nociones básicas. Mira, ¿has visto qué fresitas en las bolitas? Ya, ya estoy viendo. Es que esto... Eh, naturales. Esto se come como vamos. ¡Jo, me encantaría! ¿Tú crees que yo puedo conseguir esto en mi casa? Que sí, que seguro. Y estas son nuestras estupendas herramientas. Toma, esta te la voy a dar a ti porque es con la que mejor te vas a llevar hoy. ¿Por qué? Oye, ¿por qué tiene aquí esto? Estas son las medidas para plantar, para que si no sabes calcular bien la medida, pues bueno, pues con esto podemos conseguir la profundidad adecuada. Vale. Primero, vamos a empezar a plantar y vamos a plantar tomate. Este tomate es una variedad parecida al cherry, pero no es cherry. Se llama sweet million y es un tomate pequeñito, rojo, brillante. También de pequeñito, de ensalada y eso. Lo vamos a plantar... Ahí va, perdona. Se me ha olvidado un regalo que te iba a hacer. Ah, sí. Unos guantes. Te agradezco mucho. Con esas manos tan bonitas no puedes andar ahí en la tierra. Pues ya te agradezco que cuides mi manicura, ¿eh? A ver, a ver si me valen. Voy a dejar aquí los tomates y te voy a comentar por qué el perejil al lado del tomate. El perejil tiene la capacidad de ahuyentar a la mosca blanca. La mosca blanca es una plaga muy común en el tomate. Entonces con el perejil esa combinación, porque en estas mesas es bueno y es un secreto el asociar y combinar cultivos. Entonces el perejil lo queremos para ahuyentar la mosca blanca, el tomate. Vale. ¿Voy ya? Manos a la tierra, manos a la tierra. La herramienta que te he dado antes. Ay, Dios mío. Entonces hago yo aquí, ¿a qué medida más o menos? A unos, de distancia entre ellos, 15 centímetros. Y de profundidad, con 8 o 10 centímetros, suficiente. Vale, yo hago esto. Sí, y la plantamos. Ten cuidado porque viene como especie de taco un poco pocho. Ya te contaré por qué ha sido. Ah, vale, vale. Así está bien. Así, perfecto. Y ahora el otro tomate lo ponemos ahí. Por aquí más o menos. Te voy a dar para que plantes al hermano de ese perejil. Bueno, al hermano, no al primo. Ay, este qué pequeñito es. A ver, y con esto ya me vale, ¿eh? Así. Sí, tú ponlo ahí. Yo te ayudo porque venía el taco un poco pequeñito. Vale, ahí tenemos el tomate. ¡Uy, qué bien! Mi primera plantación. Este perejil es el perejil rizado. ¿Vale? Es igual que el otro perejil, pero tiene la característica de la hoja, ves como... ¿Y se utiliza igual también para cocinar? Sí, también. Y también lo queremos para ahuyentar la mosca blanca. Este lo vamos a plantar aquí, al lado del otro. Esto, por favor. Sí. A ver, allá voy. Pues imagínate tener esto en tu balcón y poder coger perejil cuando te apetezca. Es que me está pareciendo muy... O pimientos de garnica. Lo siguiente que vamos a poner es pimientos de garnica. Son pequeñitos. Ahora es temporada buena. En las mesas de cultivo podemos adelantar un poco las fechas. Si no, pues a mediados de mayo ya deberían de estar en la tierra para empezar a producir para San Pedro, para finales de junio. O sea, para junio tengo ya mis pimientos. Ya tienes pimientos aquí. Porque esta mesa será para mí, no, no. Habrá que negociarlo, eso. Bueno, entonces, te los voy a dejar así y tú los vas plantando, ¿vale? Vamos a poner... Espera, me voy a poner por aquí. Eso, pues muévete, muévete por aquí, que esto... Así. Mira, se me da bien, niña, pero dime a ver si estoy haciendo bien. Eso sí, rellénalo un poquito, ¿eh? Ah, vale. Que la tierra aquí es gratis. ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Y ahora ese otro. ¿A qué te huele? Esto es hierbabuor. Ah, no, ¿a qué huele? ¿Albaca? Melisa. Ah, melisa. Sí, esto es la melisa. Es aroma a limonado. Esto también nos va a servir para ahuyentar una plaga, que es la pulga, se le llama una pulga que hay en las coliflores, en las berzas, tal, y al nabo también le ataca un poco. Entonces, vamos a poner la melisa aquí en medio. También se puede, tiene propiedades terapéuticas, pues bueno, ya... Esta se utiliza como relajante, ¿no? Sí, diurética también, en infusiones. Ahí va. ¿Y esto a qué te huele? Mmm, esto sí es hierbabuena, ¿no? Que tengo que me aplanta. Esto es hierbabuena. Esto es hierbabuena. Bueno, esto la conozco muy bien, ¿sabes por qué? Porque mis padres son andaluces y en Andalucía se utiliza la hierbabuena en la sopa y está riquísima. Y para los mojitos. Bueno, los mojitos también. Yo soy más de comer que de beber. ¿Dónde la vamos a poner? La vamos a poner ahí. Si quieres, da la vuelta por aquí. ¿Aquí en esta esquinita? En esa esquina la vamos a poner. Vale. Luego, he traído también unos pimientos, una guindilla de Ibarra, para hacer fritas ahora que se han puesto un poco... Pero si es que tenemos de todo. Tenemos aquí de todo. Vamos a cultivar y cosechar un montón. Este me encanta. ¿Así? Vale. Un poquito lo rellenamos. Lo rellenamos bien por todos los lados. Y ahora vamos a poner la guindilla. Yo te la dejo ahí y luego tú la vas plantando. ¿Vale? La distancia, unos 10 centímetros. En los huertos urbanos, en las mesas, nos sirven para reducir esos espacios. No es como una huerta convencional que tienes que poner todo a unas medidas. Aquí lo podemos apelmazar un poco. ¿Por qué? Porque tenemos un buen sustrato. Y es la mejor tierra que puede tener. Vale. Perfecto. Ponemos los otros. Pero esto luego cuando crezca va a estar todo como muy... No, no te preocupes. Que luego también tiene otras tareas. Que va a ser podar un poquito, recoger, entutorar un poco la planta. Ah, o sea que esto no se acaba aquí. No, esto tiene seguimiento. No es mucho. Lo que te puede llevar una mesa de cultivo mucho tiempo. Pero bueno, a nada que le metes unos media horita todos los días, suficiente. Y seguro que lo haces con mucho gusto. Ahí le metemos la otra. Y ahora vamos a poner unas cebollas. También. Cebolla. Esta es la cebolla roja de Zaya. La vamos a poner ahí. Estas bien juntitas. Lo único que van a hacer es tocarse entre ellas, pero no pasa nada. Esto voy a hacer así con el dedo si te parece. Eso es, perfecto. También hay que meter la mano ahí en la tierra. Claro, que es bonito. Y esta es la cebolla, esta es la roja de Zaya también. Y esta es la blanca de Valencia. Mira que, ¿ves? ¿Cómo está? Ah, ya está ahí. Ya está. Ya está ahí. Bueno, ¿a qué te parece esto? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te vas a introducir en el mundo agricultor? Pues sí, la verdad es que estoy viendo que es como fácil, ¿no? Te puedo dejar una zona y vienes a la puerta también. Bueno, no, no, tanto, tanto no. Un poquito en casa, así. Mira, con esto lo que vamos a hacer ahora es repartir un poquito toda la tierra y evitar un poco el apelmazamiento que hemos hecho ahí con las manos. ¿Ves? Un poquito así. Tenemos sitio. Vamos a poner... Pero qué bonito ha quedado. ¿Has visto? Divino de la muerte. ¿Eh? Cuidado, cuidado que me tapas el nabo. A ver. Este es el nabo, ¿no? ¿Eh? Este es el nabo. Ese es el nabo. Pues mira qué mesa tenemos. La hierbabuena. Unas guindillas de ibarra. Pimiento de garnica. Melisa. Perejil. Y otro perejil para ahuyentar la mosca blanca. La melisa. Las fresas. Tomate. El tomate y los nabos atlánticos. Y la cebolla. Oye, pues... Un poquito de todo, ¿no? Encantado, Maribel, de haber pasado este rato contigo. Espero que todo te vaya bien. Bueno, y a ti también. Buena cosecha, como decimos aquí en el programa. Buena cosecha con tu programa, con tu nuevo programa. Muchas gracias. Y nada. Y esperemos eso. Ahora te lo cuido bien, ¿eh? Tengo una sorpresa para ti. Esto todavía no ha acabado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, vamos. ¿Más? Bueno, Maribel, ha sido un placer iniciarte en esto del cultivo. Espero que no pares con esto y que sigas, continúes. ¡Jo, yo encantada! Y otra sorpresa, unas fresitas con chocolate. Bueno, el mejor momento. Qué maravilla. El chocolate, ese es tu gran pasión, ¿no? Ya sabes que me gusta, ¿no? Oye, cultivadores, ya sabéis. Es muy buenísimo. Si cultiváis, cosecharéis. Aquí os dejo, yo me voy a quedar con mis fresitas y con Maribel a ponernos tibios.